Paquita, tú eres una pezonosa Paquita, tú ves bastante bonita Paquita Yo estoy preocupado con este muchacho Vea que este muchacho está muy caliente Está muy caliente Venga, carajo no le vea problema a eso Que yo ahora se lo pongo Vea definitivamente cuando las cosas van a pasar no hay nada que lo he visto Pasan Tranquilo, usted no sabe como es que soy yo Vea yo no sé, en un momentico pasó todo esto Ay señor, hay que tener disidencia Suba, suba tío señor Bueno y qué, qué pasa Paquita El muchacho Vea tú y qué es que le pasó a ese muchacho cuando lo traes así este señor El muchacho Oiga tú Yo estoy preguntando qué es que pasó que no habla Sino que me decís que el muchacho, ¿qué es lo que le pasó al muchacho? El tío Arturo dice que él lo compone ahora Pero lo compone por qué, qué es que le pasó a hablar o tú le hablas Espérate, espérate Venga paciéntese que el muchacho... ¿Cuál paciente? Si estoy haciendo que el muchacho no trae ni un mali Pero él dice que... No lo voy aquí caminando Lleva con sueldo allá, rápido Lleva para qué Lleva para qué Él dice que va a estar bien el muchacho Que me expliqué a Odulio que te estoy diciendo que me expliqué que es que tiene el muchacho Paquita No lo voy aquí caminando Sí, pero que ahora él le explica Paquita La suelda con suelda Y cucúa no necesita No, esa no es necesaria Sí, señor Vea, es duro ¿Qué es que le pasó al muchacho que ustedes no me dicen nada? Espere, espere, espere ¿Qué es mi comida? Ya le busco la comida, hijo Ya está Sí, señor ¿Pidió comida? Oiga Usted sabe Sí, señor Ay, ay, mi muchacho Ya lo iba a cuadrar ¿Va a comer? Ya se puede, para, mijo Párese No, cómo se... ¡Ah! Ya está listo ahí ¡Au! ¡Au, tío! Dios es que le paga Sí, señor Oiga ¿La comida es para el muchacho? Háganle ahí, pues Que me toca quemar para otros lugares ¿Qué es que le pasó al muchacho? Ahora le explico, vea Vea, así es que me gusta que el muchacho coma Es que parece que viniera de la casa Varios días sin comer Bueno, pues, eh Ahí quedamos Bueno, muro, gracias Bueno, háganle Mija Yo es que sé de esto, carajo Sí, sí Cuando yo le diga a un agente Yo es que sé de esto Yo le explico, mija, no hay problema El muchacho le picó Nadie sabe qué es lo que le picó Estás viendo lo que yo te dije Yo te dije porque no lo llevara Pero vos como sos necio Ya todo pasó, cálmate Quita ahí Vea, vea Diga por Dios, paquita Me imagino cómo está ahí atropellada Esa mujer allá, hombre Oiga, Virgen Santísima Señor Ay, será que yo no voy a poder No crees a mujeres, por Dios santo Y este, este julio no se ha ido Venga Por Dios Espérate De estas, pasando Trabajo ahí en esa casa Necesidad eso no hay Necesidad eso no hay Vea Hoy, virgen Santísima Ay Ay, paquita, por Dios Paquita Paquita, Paquita yo te amo, Paquita, Paquita yo te amo. Dios mío, vea eso, ¿usted va a ser mía, Paquita, va a ser mía? Sí, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es, tío Duro? ¿Cómo va? Bien, 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 vengo de ahí, de donde Odulio, voy a hacerle un trabajo al muchacho. ¿Vienes ahí donde Odulio? Sí. ¿Ves cómo está, Paquita? Paquita está bien, todos ahí están bien. Sí, señor, hombre. Hágale ahí, pues. Bueno, pues. Sí, señor. Ay, Paquita, Paquita, tú eres una prensonota, Paquita, te veo, es bastante bonita, Paquita. Bueno, yo voy a pasar allá donde Odulio, voy a pasar para allá. Paquita. ¿Cómo va, hombre? ¿Cómo va? A ver si nos huevijan. ¿Cómo va? ¿Qué hay de Paquita? ¿Cómo está ella? Bueno, ella está bien, gracias a Dios, hombre, pero el tema es, seguimos con esa preocupación de ese viaje. El muchacho se maluquió, se aplazó la cosa, pero ese tema, esa herencia, eso me tiene... Odulio, pero es que, ay, Dios mío, ¿eh? De hecho, usted no hay necesidad y usted está todavía pensando eso, cuando el duro, el tío duro ya le dijo las cosas a ustedes. Hombre, es que Paquita está con la preocupación de que, como yo no conozco para allá, algo pueda pasar. ¿Me puede amistar para allá? ¿Así se acuerda? ¡Uy, Dios mío, usted ya... ¡Paquita!